Con un... seguro que ustedes le conocen... Coikilil Erchundi, Arrachaldeón, es jugador del Atleti. ¿Qué tal? ¿Qué ha hecho Arrachaldeón? Cinco temporadas, ¿no? Cinco temporadas, ¿fue? Sí, sí, cinco, cinco, bueno, sí. Cuelgas las botas y ¿a qué te dedicas ahora? ¿En qué reorientas tu vida laboral? Pues la reoriento, por suerte, muy vinculada al deporte y a... que es una de... si no es mi gran pasión. Pues a proyectos relacionados con el deporte, con la naturaleza, con el euskera y con las personas, ¿no? Que son más o menos los cuatro valores que de alguna manera me definen, ¿no? Y tenemos dos pequeñas empresas, una se llama Gran Hostel Coikilia Terpechea, que está ubicada en Ochandio y que, bueno, fundamentalmente es un hospedaje especial porque es un hostel, digamos, de lujo, que tiene, pues, bueno, opción para que vayan parejas, para que vayan familias, para que vayan grupos de amigos y luego, pues, también concentraciones deportivas, que es un poco lo que yo he vivido durante un montón de años. Y luego lo que intentamos hacer es, bueno, pues, mostrar de alguna manera a Ochandio, ¿no? Al mundo, porque vivimos en un sitio, un entorno natural increíble. Precioso. Protegidos por, bueno, los parques naturales de Urquiola y de Amboto, o sea, perdón, de Urquiola y de Gorbella, y de alguna manera también respaldados por Amboto y Gorbella, que son los dos montes más altos de Vizcaya, ¿no? Y es un entorno natural, pues, increíble para, como digo, por ejemplo, pues, hacer deporte, ¿no? Venta haces, desde luego, venta haces, que yo no sé, que seguro que te va muy bien, pero hay quien dice, Coiquili cuelga las botas, ¿a qué se puede dedicar? Pues, en función de esta foto, que tú también creo que puedes recordar, igual pone una línea de ropa interior, pero ¿qué te pasó ahí? ¿Qué te pasó, Coiquili, que te viniste arriba? Pues, sí, me vine arriba, me vine arriba. La verdad es que fue un momentazo, nos emocionamos un montón, porque nos clasificábamos para las semis de la Copa, además uno de los goles fue por un compatriota de Miquel, que ya le he visto que anda por ahí, de Pablo Ruiz, y, bueno, nos clasificamos para las semis, que fueron las famosas semifinales del Sevilla, que luego al final dieron pie a la final contra el Barça, y, bueno, fue un momento de explosión, ¿no? Empezamos a tirar ahí la ropa y yo me emocioné tanto que al final pues tiré hasta el culote, ¿no? Y ya me miré para abajo y dije, ostras, ahora a ver cómo vuelvo hasta el vestuario, ¿no? Bueno, que sepas que había gente que decía que sí, que sí, que ya que se ha puesto, ¿no? Bueno, yo no sé si hay algún momento, además de ese, que tú recuerdes con especial cariño, ¿no? Que digas, jo, me hubiera gustado seguir o no sé. Sí, hombre, pues al final siempre quieres más, ¿no? Pero de alguna manera yo creo que antes os estaba escuchando con el tema del éxito y demás, o la fama y tal, yo creo que si eres capaz de convertir, digamos, en oficio una pasión, una fricada, digamos, ¿no? Una afición, yo he sido muy friki del deporte, he practicado diferentes deportes, también la lucha con May de Runda un montón de años, y lo dejé por el fútbol y luego pues conseguí hacer una forma de vida con ello, ¿no? Y yo creo que al final eso es el éxito, ¿no? Más que la fama o el dinero que puedas ganar por ser profesional de ello, es realmente pues convertir tus sueños en realidad, ¿no? Y bueno, después de dejarlo también estoy con otros sueños, por ejemplo, pues el que os he comentado, ¿no? Para mí es un sueño poder mostrar Ochandio a un montón de gente y gente que incluso en Vizcaya no sabe ni que está en Vizcaya y es un sitio, así hablando un poquito vulgarmente, acojonante, la verdad, para poder disfrutar, como digo, de la naturaleza y del deporte, ¿no? Oye, tú lo tenías muy claro, pero... Y bueno, pues los futbolistas, como tantas otras profesiones, saben que hay una fecha de caducidad. Tú lo tenías claro, te formaste para ello, ¿fue duro en ese momento en el que dices hasta aquí se acabó, en ese momento que tienes que colgar las botas? Siempre es duro, porque al final intentas buscar nuevas motivaciones. Yo ya las tenía, porque como bien dices, pues bueno, las empresas ya las teníamos en marcha, no precisamente la del hostel, pero sí teníamos otra que tenía relación también con deporte, con euskera, que es otra de mis grandes pasiones. Y bueno, pues digamos, el aterrizaje no fue tan forzoso, ¿no? Pero sí es cierto que muchos deportistas, pues de alguna manera, Miquel lo puede también corroborar. El cambio de hacer algo que tanto te apasiona, a hacer algo que aunque esté vinculado con esa misma actividad, no es lo mismo, cuesta buscar esa motivación interna, que al final es la más importante, ¿no? Yo creo que lo que comentaba antes del éxito viene un poco por ahí, ¿no? Si tu motivación interna eres capaz de plasmarla en una forma de vida, pues eso tiene que ser exitoso sí o sí, ¿no? Te de más dinero, seas más famoso, menos famoso, pero contigo mismo al final esa satisfacción, pues creo que es lo más importante, ¿no? Y sí que es cierto que ese aterrizaje, pues a veces para muchos deportistas, pues cuesta, cuesta volver a soñar en algo, cuesta volver a tener motivación. Está claro que, Coiquili, tú tienes sueños y que los estás llevando a cabo.